Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidas a esta entrevista. Me da muchísimo gusto saludarles y el día de hoy nos encontramos con el diputado por Acción Nacional, Víctor Zanella, quien le dé la bienvenida. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, Carmen. Pues muy contento de estar aquí en los estudios de Zona Franca y pues qué bien que podamos seguir este diálogo. Claro que sí. La vez pasada también estuvimos platicando de algunos temas importantes. Importante si ahorita hiciste una propuesta para reformar la ley de fiscalización del Estado de Guanajuato y bueno, a mí me parece muy interesante porque justamente son los temas fiscales donde de pronto los ciudadanos llegamos a perder la confianza en las autoridades, cuando hay algunas cosas que parece que no se ejerce bien el recurso, que esa parte es recurso público, ¿no? ¿Y cómo hay que hacer para tratar estos temas fiscales para que los ciudadanos estemos seguros de que se están pues gastando los pesos en lo que debe ser y que las autoridades también están siendo responsables? A ver, Carmen, yo creo que hay un tema importantísimo. Justamente el año pasado hicimos una gira por los 46 municipios. En esta gira por cada uno de los rincones de Guanajuato, pues estuvimos viendo las distintas necesidades, las distintas realidades que encontramos desde los ocho municipios que tenemos en la zona de la Sierra Gorda hasta Tarjea o en Ocampo, que fue donde empezamos la gira, o en Yuriri, en el sur del Estado, o el Corredor Industrial. Y que había dos visiones importantes en ese momento, la parte de ingresos y la parte del control y la fiscalización. En la parte de ingresos, justo aquí hemos platicado mucho del tema. Hoy te puedo comentar a ti y a toda la gente que está al pendiente de esta transmisión. Hemos podido, después de este trabajo, aumentar un 16% los ingresos propios de los municipios respecto al año anterior. Esto es gracias al trabajo que se hizo de los municipios, junto con el Congreso del Estado, a través de los nuevos sistemas que hemos implementado y que esto está permitiendo enfrentar los recortes federales. La ausencia de obras federales y demás, que esto se debe de traducir en mejorar los servicios públicos, las obras que los municipios tienen que hacer. No me voy a detener mucho ahí. Pero la parte no solo era que tengan más dinero. Eso ya se está logrando. ¿Cómo se gasta? Si no es cómo se gasta. Porque efectivamente el dinero, el dinero público es dinero sagrado. Emana del esfuerzo que tú haces, que yo hago, que toda la gente está haciendo, en pagar su impuesto cuando van a pagar el predial o cuando pagan un servicio. Y la verdad que no es nada popular pagar impuestos. No, a nadie le gusta. Nos gusta pagar impuestos, pero lo hacemos porque es nuestra obligación. Y que lo mínimo que esperamos de esos impuestos es que se ocupen y que los veamos reflejados en acciones y obras que permitan mejorar nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra comunidad. Y que una de las funciones con las que surge hace siglos los congresos en el mundo justamente fue eso, el control, el poder poner alto a cómo se gastaba en ese momento por los reyes, los recursos del pueblo. Aquí en un sistema republicano como el que tenemos, hoy en este sistema, el Congreso del Estado, el Congreso Federal, somos quienes cumplimos esa función de control, de aprobación de los presupuestos, pero también de fiscalizar y saber cómo, cuándo, dónde, por qué se está gastando nuestro dinero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una vez que recogimos las inquietudes, vimos cuáles eran las áreas de oportunidad, hemos, te voy a decir, nos tardamos casi un año en poder presentar esta iniciativa porque nos llevó muchas meses de trabajo con el Ejecutivo, con la propia auditoría del Estado, que es nuestro brazo que auxilia a los diputados a poder cumplir nuestra función de fiscalización con los municipios, con especialistas en la materia, para poder llegar con esta propuesta, que es una propuesta integral a la ley de fiscalización. ¿Y cómo mejora la ley que ya está? O sea, ¿qué beneficios puede tener que se apruebe, que se revise, que se implemente para decir, ah, bueno, aquí estamos teniendo de verdad la certeza de que se están fiscalizando los recursos y que no van a quedar investigaciones pendientes? A ver, esa es la clave y yo creo que ese es el quit y la solución o la respuesta que toda la gente quiere, es, pues, ¿para qué le vas a meter mano? O ¿qué quieres hacer de mejora? Hay tres puntos elementales en nuestra propuesta legislativa. Lo primero es, a estos tres conceptos le he bautizado el modelo de fiscalización Guanajuato. Este modelo, ninguna parte, ninguna auditoría de los estados lo está haciendo, ni la propia auditoría de la federación lo realiza. Es un modelo nuevo, disruptivo, que lo que pretendemos es complementar lo que ya tenemos, el modelo que actualmente funciona aquí y en el resto del país de la fiscalización, como un modelo complementario que venga a atender ciertas deficiencias que hemos encontrado en el modelo actual. Ok. Y por eso consiste en tres elementos principales. El primer punto es la fiscalización preventiva. O sea, antes de. Antes de. Y lo que hemos platicado es la fiscalización prácticamente en tiempo real. ¿Hoy qué pasa con un acto de fiscalización? Un año, año y medio después de que se toma una decisión de gobierno o de administración, llegas y supervisas para saber qué fue lo que pasó. Y ahí podrás saber si se hizo bien o se hizo mal la cosa. Si se hizo bien, pues una palomita. Si se hizo mal, habrá que ver qué grave fue el asunto para ver en qué circunstancia puede encuadrar. Pero que muchas veces los informes que llegan de la propia auditoría al Congreso, pues a veces le faltaba cierto valor que ayudara realmente a poder dar forma y dar sentido a una verdadera fiscalización que le aporte mayor valor al mejoramiento de la función pública, que justamente ese es el punto. Entonces, ahí por eso estamos planteando que se cree un plan anual de mejora a la gestión pública. Y este plan anual de mejora a la gestión pública lo que busca es justamente ese acompañamiento a los gobiernos con asesoramiento, con vinculación, con tecnología, para que en el proceso vayan tomando las mejores decisiones. Y al momento se vaya pues autoevaluando de qué es lo que están haciendo. Y aún así, si ya con la salvedad y las advertencias hacen algo mal, pues ahora sí cuando llegue el proceso ancionador, pues sabremos que no fue por un error o una omisión, sino porque había algún dolo o algo medio turbio de fondo. El segundo elemento es un plan anual de capacitación. Muchas de los informes de resultados hemos detectado que ha sido o que han cometido por ignorancia, porque no están capacitados, pero la ignorancia de la ley no exigna a nadie de su cumplimiento. Exacto, tienes que cumplirla. Entonces, la ley es la ley y hay que cumplirse. Y por eso estamos poniendo un plan anual de capacitación para ir formando a las personas dentro de las funciones municipales o estatales o hasta organismos autónomos que también son fiscalizados para que se pueda estar preparando y capacitando. Un tercer elemento dentro de este primer rubro, yo soy un creyente y mi formación académica, por eso me motiva a esa razón, es la evaluación entre pares. Y la evaluación entre pares con estándares internacionales que estamos tomando de las propias Naciones Unidas, de los sistemas de evaluación internacionales, para poder evaluar entre pares y que lo que no se mide, lo que no se contrasta, difícilmente se puede mejorar. Y eso lo que queremos es que tengamos mejores órganos internos de control, mejores herramientas que les permita. Y ahí nos vamos al cuarto elemento, que es mejores contralorias. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Qué deficiencias han visto, por ejemplo, en el tema de las contralorias municipales tras esta revisión que me comentas que hicieron en municipios también? A ver, ¿qué es lo que yo creo? A partir del 2015 hay un cambio en la política nacional de anticorrupción que parecía ser que iba a ser un buen esquema, que parecía ser que iba a caminar. Se quedan los sistemas nacionales, sistemas estatales anticorrupción, se cambian distintos ordenamientos, pero a partir de que llegó este gobierno que supuestamente combate la corrupción, que supuestamente ya hay pañuelo blanco contra que ya no hay corrupción, que ya está eliminada, pues vemos que prácticamente está desmantelado el sistema nacional anticorrupción. Prácticamente en estos casi cinco años del gobierno federal no ha habido una sesión del sistema. Prácticamente, pues hay muy pocas carpetas de seguimiento a nivel federal y que eso genera una debilidad institucional puntualmente en las contralorias municipales. ¿Por qué? Porque por eso decía que en su momento eran una buena visión, pero pasó que en el camino todo el engranaje ya no funcionó. Y a la última parte, que es la contralorías municipales, pues prácticamente muchas de ellas, pues tienen ciertas debilidades institucionales y que ahí es donde se está generando mucha impunidad, donde se están quedando expedientes. O sea, ni siquiera se fiscaliza en el primer organismo que tendría que ser a lo mejor la contraloría. El primero en revisar es el que de pronto no revisa. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, nosotros como Auditoría Superior del Estado, como Congreso, detectamos ciertas cosas, se le remiten a quien ahora tiene que empezar los procesos, que es las contralorías municipales, y en muchas de ellas están quedando una cantidad enorme de expedientes que no están empezando en las propias contralorías y que eso está generando cierta impunidad en los funcionarios. Y que a veces no se está recuperando los recursos necesarios. Y que por eso nosotros, en parte de la propuesta, es cómo fortalecer a las contralorías municipales, darles herramientas, darles elementos, pero también un acompañamiento real de manera subsidiaria para que puedan cumplir esa función que tienen y no se generen esos espacios de impunidad que a veces hay en algunos municipios. Hablando de casos de impunidad, me gustaría, por ejemplo, retomar a lo mejor un tema sobre un tema que tenemos en zona franca, que es Soluciones Móviles Hidalgo, un asunto que fue bastante noticioso para nosotros porque se dio en la administración pasada de la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, con la compra de luminaria y también la renta de una camioneta. En este caso, por ejemplo, de esta fiscalización, que luego ya no supimos, ¿cómo ayudaría esta reforma, por ejemplo, para garantizar que se sigan los procesos y que se concluyan? Un tema fundamental, y es el segundo planteamiento y respondo a tu cuestionamiento, es el segundo punto, que es la fiscalización transparente. Dos elementos principales ahí. Uno, el tema de presupuestos abiertos. Muchos municipios no están actualizando sus presupuestos de cómo están gastando, dónde están gastando, cómo ha ido sucediendo su evolución. Nosotros tenemos mucha información, prácticamente tenemos toda la información de los municipios. Y que entonces nosotros, lo que la gente quiere es mayor certeza de cómo está gastándose sus recursos, dónde se está gastando. Y en la segunda parte es la parte de los informes de resultados, mejores informes de resultados, con mayor amplitud en la información, pero también en un lenguaje ciudadano que tú y que yo pudiéramos darle continuidad, por ejemplo, a este caso, de saber dónde está. Sí, cómo quedó, qué se perdió, qué pasó. En qué parte del proceso está atorado, si hubo una consecuencia o no la hubo, si hubo una recuperación del dinero o no lo hubo, si hubo una sanción o no la hubo, o si hay alguien que en el proceso hizo mal su función. Entonces, lo que queremos justamente es eso. Yo le estoy planteando al equipo un reto con dos puntos. Que una persona tenga acceso a internet y que sepa leer solamente con esos dos requisitos pueda entender los informes de resultados. Porque hoy, si bien son públicos, si bien están en la página de la auditoría. Son muy difíciles de leer. Sí. Imposibles, ¿no? Si prácticamente no tienes ese conocimiento muy técnico, pues difícilmente puedes entender de qué se trata o dónde está. Y que lo que queremos es en un lenguaje muy simple, o sea, prácticamente como se dice en cristiano, cualquiera puede entender. Sí, que hasta mi abuelita lo entienda. Con gráficas, con barras, y seguramente a los medios de comunicación va a ser algo que posiblemente les va a interesar mucho. Claro. Porque la idea es poner métricas y decir, a ver, este trae cierta calificación en estos avances. Esta es la área que no está cumpliendo. Oye, esta observación ya van tres veces seguidas. Que te la hacen. Que se las hago y no la corriges, pues te vas a dar mucho de qué pensar. Y que también podamos saber qué es lo que ha pasado. Porque a veces, ¿qué sucede? Llega, se aprueba un informe dentro del Congreso y hasta ahí nos quedamos. Ahora, yo propuse la legislatura pasada que ya se nos estén informando, al menos al Congreso, de dónde van los procesos, en qué están acabando. Pero creo que también la ciudadanía debe de saber mejor, pues, qué está pasando, porque al final es su dinero. Y que es necesario que tengamos esa mayor transparencia. Entonces, ese es el segundo elemento principal de la propuesta. Diputado, ¿y para cuándo estaría terminando de ser analizada y, en su caso, aprobada? Nosotros lo que buscamos es que durante el mes de julio y agosto estemos arrastrando el lápiz, estemos haciendo las mesas de escucha, de consulta. Hay otras propuestas de otros grupos parlamentarios vinculadas a los temas de fiscalización presentadas. Así vamos a estar apodando este periodo de receso, el periodo fiscal, para poder estar analizando las iniciativas. Y el ideal es para septiembre, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones. Ojalá podamos estar estrenando, pues, estas nuevas reformas, aprobándolas en la primera sesión del nuevo periodo de septiembre. Y hay un tercer elemento que no me quiero ir sin poderlo comentar. Es la ciudadanía, la fiscalización participativa. Hay dos elementos. Uno, las denuncias de procedencia. Hoy, para que una denuncia sea procedente, pues, prácticamente te piden que tú hagas, digo, ustedes ya han hecho casi prácticamente auditorías, irse a otros estados e investigar qué es lo que ha pasado. Pero no todos los medios de comunicación, no todos los ciudadanos, tienen esa capacidad técnica, económica, de conocimientos, para poder hacer esa investigación. Lo que queremos es que sean más fáciles las denuncias de procedencia, sin tanta traba, para que nosotros, el órgano... Con los recursos, ¿no? Con los recursos técnicos, materiales, demás, podamos hacer las investigaciones, y que al final se aclare y se diga si había algo o no había algo. Pero otro tema fundamental, la denuncia anónima. Si bien hoy hay denuncia anónima, pero no está muy bien reglado. Y justamente lo que queremos es que el ciudadano nos ayude a denunciar. Si saben que algún funcionario anda pidiendo moches, o que su jefe es el que anda en la corrupción, pues pueda ayudarnos a denunciar y que no tenga temor y miedo a que su nombre vaya a tener una consecuencia en futuro, pero también que las cosas sucedan, porque la ciudadanía dice, oye, pues ¿pa' qué denuncio si no va a pasar nada? No voy a ver el resultado. Y que junto con esto creo que podríamos fortalecer lo que hoy ya tenemos y las sanciones que ya están en la ley, que el menú va desde la cárcel hasta la inhabilitación, la recuperación y demás, pues se puedan aplicar de manera correcta y que Guanajuato, pues sigamos avanzando, si bien la Auditoría Superior de la Federación, la última revisión que hizo de la cuenta pública nos coloca como el mejor Estado de todo el país con cero pesos por comprobar, de más de 77 mil millones de pesos auditados, siendo el Estado pues con menor corrupción en el país y con estos datos que da la Auditoría, creo que es importante seguir avanzando y lo que a mí me motiva mucho es que este modelo de fiscalización Guanajuato, una vez que se ha aprobado, una vez que esté funcionando, pudiera ser un modelo que pudiera permear en el resto del país para complementar la fiscalización que se hace. Muy bien, pues ojalá que sea el éxito así tal como lo planteas y que se pueda replicar este modelo, que sea funcional en Guanajuato y que se pudiera replicar en otros estados. Te agradecemos muchísimo, diputado, gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y pues estamos siempre a las órdenes. Gracias también a ustedes por acompañarnos y les recordamos que nos pueden visitar en zonafranca.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!